¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner. Y en este episodio que vamos a hacer es Corrimiento al Norte, que consiste en entregar todos vigas de metal, en donde? En el Corrimiento al Norte, vamos para ahí, vamos a destrancar esto. Está frío hoy. Me voy a ir solo, ya carré combustible. Y si te veo, no me acuerdo. Hasta luego, chao, chao. ¡Oh! Cambio ahí. Vamos para ahí, a ver, no marqué, pero... Seguir todo acá, ¿no? Sí, seguir el camino. Eh, para pasar una vez sola por acá, por la parte fría, ahí está. Estoy viendo, a ver... A ver, voy a marcar una ruta. Voy a... Cruzar por acá, ¿no? Venir todo por acá. Pasamos por acá, venimos acá al almacén, movete ahí abajo. Saludamos a la SOF. Venimos hasta acá. Agarramos esto. Seguimos subiendo, seguimos, seguimos. Pasamos por la zona donde está el cuidador. Venimos, venimos acá, echamos combustible. Y después... Y después vamos por acá. Venimos, agarramos esto, venimos y entregamos al otro lado. Una cosa así sería, la ruta. Está siendo de noche. Así que vamos yendo. ¿Cierto, Beto? Buah, en serio que está frío. Siete grados ahí. Esto está complicado, basta parar este camión para bajar acá. No, hay que ir así. Lo malo de acá en la vista interna es que no se sabe dónde se están enganchando. No puedo elegir dónde se engancha el cabestrán. No tengo ni idea dónde se engancha. No lo veo. Ahora sí lo veo, pero los otros no lo veían. Estos espejos sí se ven bien, ¿no? Como los de Caterpillar. Bien. Aunque están medio perjudidos en el borde, ¿no? Pero bueno. Todo no se puede. Buah, vamos. Vamos a reutilizar esos juguetes que están tirados. Los de ceros no se van a ver. No. No, no, no. No, no, no. A ver. A ver. ¡Bueno! ¡Vole, gole, gole! ¡Vamos a seguir el repechito lindo ahí! vamos a pinchar un poco de nieve así traccionamos un poco también que en la desti la nieve acá vamos a bajar por las dudas ya pasó el peligro seguimos, está la entrada de la mega fábrica volé y mirá para adelante acá, seguimos para allá, bien con todos los caminos despejados esto es hermoso acá me puedo reventar una cubierta estas losas son criminales con estas losas así es criminal esto la cámara centrada bien, acá no se que es acá para ver cuáles, ahí queda centrada bien bueno y ahora no, 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 acá me parece que no no, hay que seguir el camino, ahí me mareé tengo que poner más puntos en realidad lo puse muy distanciados hay que poner más puntitos ya iba a ser cagada, ya demasiado distanciado suave, 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 suave Felipe, suave Felipe bien ahora para donde, ya seguimos, bien hay que poner más puntos en realidad para la cámara interna para la cámara interna tiene que haber más puntos en realidad si no ahí está la soft creo no uy si, ahí está la soft entonces me voy por acá lo vemos ahí va pero con este camino es una pasada con la cámara interna bueno que vamos a pasar creo que ya ha pasado por esta zona si, no que pasa por acá ahí va bien ah, ahora sí treinta y pico de metros, no está muy lejos, no wow, marqué mal el punto si, marqué el punto adentro de de vamos a correr ahí bueno y ahí está el metal supuestamente vamos para aquí a ver ahí ahí hay aquí no tengo luz tengo luz de aquel lado me voy a guiar por aquí el espejo Me voy a guiar por la luz esa, vamos a pasarla para el otro lado la luz Ahí va Eso mismo Si me voy al diablo Tengo que agarrar la mano al aumento del espejo El espejo tiene un aumento Lo que pasa es que la luz de reversa lucra poco Y nada, tendría que tener un foco atrás Creo que alguno de los prioradores tiene el foco En lo que sería tipo la jaula donde lleva el combustible y esas cosas Arriba Estos charcos parecen más profundos con la vista interna que con la vista exterior en realidad A ver si se ve bien Vamos a ver si, vamos por acá No Pará, no no no, el punto azul está para abajo El punto azul está por ahí Vamos por ahí abajo Siiii Acá está Uy acá hay tronquito de lo que había en el piso ahí Muy bien Esto ayuda bastante en realidad Opa ¿Qué pasó acá? No se está notando No se está notando Si llega un repecho grande este Claro, con la vista interna no se nota No se está notando Ahí está la estación de servicio No gaste mucho, voy a gastar 100 litros casi Si Pero ya que estamos vamos a echar un poquito de combustible Está espesa esta parte de acá, espesa la nieve No se está notando Vamos 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 Chiar acá y ahora el otro punto lo tenemos ahí atrás vamos para ahí atrás lo bueno es poder sacar la casa por la ventana eh, el otro punto lo marca para atrás vamos a ponerle vuelta al punto no sé por qué me marcó marcaba para atrás, no sé qué hice ahí vamos a ver, tengo que bajar por acá tengo que bajar, agarrar, agarrar esto y ahí sí venir y entregar acá estaba haciendo cualquier cosa la verdad ahí va no está tan mal la vista interna la verdad uy, dale, dale, dale uy, qué divertido bajar acá con piedras emocionante no está muy lejos creo este camión es una topadora no, no, no te mandes por ahí espera vamos a bordear porque no sé si va a pasar dentro de los árboles ahí ah, estos son los que se rompen, ¿no? estos creo que se rompen sí wow, me estoy mojando los pies acá bueno, sí ok, está estúpido es, es, es que era la dirección y quería la cámara nada que ver ahí bien bien vamos nos de acá, que en esta zona no me gusta para nada Está bueno el efecto, como que se mojaron los vidrios y el parabrisas, como me pareció a mi Me voy a hacer así que se había mojado el parabrisas Dale, dale, dale Si, se moja el parabrisas acá, que bueno Acá me estoy mandando cualquiera Ay, que se me lleva la trompa del camión, no veo nada No, no, no sé que estoy, no veo Se me giró para el otro lado Que no veo, en la cámara interna no se ve nada No es que no se vea, es que no sé dónde me estoy agarrando con la cámara interna Ese es el problema Ahora sí ¿Por dónde subí yo al final? Ah, subió por ahí ¿Te voy a ver? No te voy a llevar Bien, ahora sí, vamos por acá Y listo el pollo Me gustó eso de que se moja el parabrisas Así con agua Podía haber quedado limpio, ¿no? Pero bueno Detalles, detalles Que se le va a hacer No sé a dónde se enganchó la verdad, no tengo ni idea Yo estoy enviando para adelante, pero Allá al costado se engancha Sí, 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 llegamos Creo que con esto ya tenemos todo despejado Perfecto, has despejado el camino Bien hecho 4200, cada vez me pagan menos Están haciendo ofertas, están haciendo rebajas acá Bueno gente, y esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!